Con Relatos Salvajes, dirigida por Damien Cifrón, Ricardo Darín logró una proyección internacional que si bien antes tenía, se potenció sin ninguna duda. Ese filme, que se convirtió en suceso, aunque no pudo ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera si se alzó con múltiples premios en todos los festivales internacionales, y fue largamente aplaudido en Hollywood contribuyó a que el actor argentino solidificara su imagen de cara al mundo. De hecho, en estos próximos días se estrenará para nuestro continente la película que Ricardo Darín protagoniza junto a Penélope Cruz y Javier Bardem, Todos lo Saben, un filme dirigido por el prestigioso iraní Azgar Farhadí. Pero esta no es la única noticia en torno del actor y de esta película. Es que la Academia Española de Cine acaba de dejarla preseleccionada para que represente a ese país en la próxima edición de los Oscars. Las otras dos películas que se juegan a esa suerte son, Campeones, de Javier Feser y Andia, de John Garaño y Aitora Regi, que se ganó el respeto de todos en los premios Goya. Si a resultar seleccionada todos lo saben, Ricardo Darín volvería a pisar la alfombra más famosa de la industria del cine como protagonista.